Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt. Vamos a estudiar ahora un tema de estudios sociales para el sexto de primaria. Vamos a ver la primera parte de la Revolución de 1952. Luego de la Guerra del Chaco, surgieron dos grandes corrientes políticas. La primera era el socialismo militar. El segundo, el movimiento nacionalista revolucionario, con las siglas MNR, liderado por Víctor Páez Tensoro y Hernán Silesuazos, estos apoyados por varios sectores sociales. Tenemos la imagen de que de entonces de Víctor Páez Tensoro. Reformas revolucionarias. En 1951, Víctor Páez Tensoro ganó las elecciones, pero los anteriores gobiernos, el gobierno liberal, lo desconocen. Lo desconocen estas elecciones y entregan la presidencia a una junta militar. Esto ocasionó un descontento. El 9 de abril de 1952, varios sectores, obreros, mineros, artesanos e indígenas, promueven la llamada Revolución Nacional. Es así que el 12 de abril de 1952, luego de enfrentamientos entre los bolivianos, entregan la presidencia al doctor Víctor Páez Tensoro. Aquí vemos una imagen. Dice, la insurrección del 9 de abril de 1952 fue masiva y popular y tuvo como centro la ciudad de La Paz y Oruro. En ambas regiones bolivianas, el ejército fue derrotado, desmantelado y posteriormente reemplazado por las milicias de mineros y campesinos. Aquí vemos estas imágenes donde el doctor Víctor Páez Tensoro y Hernán Cires Falso hacían sus discursos. Aquí vemos en esta imagen que el doctor Víctor era apoyado por los mineros, por los campesinos. Desde el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, adoptó medidas revolucionarias como ser voto universal, derecho al voto para ciudadanos mayores a 21 años e incluyendo mujeres e indígenas, que hasta entonces no votaban las mujeres ni los indígenas. También hizo una reforma, nacionalizó las minas. Todas las explotaciones mineras, ya sea de grandes, medianas o pequeñas empresas, pasaron al poder del Estado. De ahí que se crea la Comibol, Corporación Minera de Bolivia. También bajo el lema, la tierra de quien trabaja, se hizo una reforma agraria. Y se distribuyó los grandes latifundios entre los campesinos, ya que ellos eran los que trabajaban la tierra. Tenemos otra reforma que hizo el doctor Víctor Pájeta en solo. Me refiero a la reforma educativa. Se promulga un nuevo código de educación. Su propósito era instaurar un sistema educativo que incorporara a la población indígena. Esta reforma garantizaría la educación mínima, obligatoria y gratuita, la cual era hasta primaria, promoviendo también el uso de la lengua castellana, ya que sabemos que en nuestro país tenemos lenguas nativas. Entonces, para poder enseñar, los docentes que iban a las escuelas rurales, les enseñaron el castellano para tener mejor comunicación. En estas imágenes vemos cómo fue el levantamiento, la pronunciación del 9 de abril, cuando se pronunció que ganó Víctor Pájeta en solo. Acá tenemos una imagen de los campesinos, los mineros. Acá tenemos el voto universal, el derecho al voto. Y, por último, tenemos la creación de la Corporación Obrera Boliviana, que vamos a ver cuál es su función en la siguiente clase. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Hasta en otro oportunidad.